hola soy Lili de verdad que leemos tantas cosas en las redes sociales las frutas en la noche jamás, comer avena engorda, harina de trigo satanás, mantequilla no tanta gente dice tantas cosas en las redes sociales que yo entiendo que tú te hagas esta pregunta y qué es realmente lo que tengo que comer cómo empiezo una vida saludable de verdad que lo que yo quiero con este vídeo es que cada vez que veas en redes sociales un consejo que te dan acerca de alimentación o te digan este alimento no lo puedes comer o este alimento no lo comas a tal hora lo que quiero es que no te dejes llevar por comentarios de otras personas sin evaluarlos tú y saber si realmente funciona para tu cuerpo o no porque muchas veces en redes sociales se hacen moda con dietas con este súper alimento y lo que yo quiero es que tú aprendas a elegir los mejores comentarios las mejores recomendaciones y los mejores alimentos pero evaluándolos tú realmente desde una manera racional y no simplemente dejarte llevar por lo que te están diciendo por eso he querido hacer este vídeo para contarte cómo empezar quiero que me veas como esa buena amiga que te da buenos consejos porque considero que he aprendido a comer saludable informándome y quiero darte toda esa información a ti para que tú también lo aprendas de una manera fácil y de cultura general cosas que tenemos que saber cualquier persona no precisamente los médicos sino todas primero eliminando una clasificación que hasta yo he venido haciendo mal se trata de la comida buena o mala que engorda comida que no engorda con calorías comida sin calorías no quisiera seguir haciendo este tipo de clasificación y me incluyo porque en todo esto todos hemos venido aprendiendo y yo también he dicho esto es malo esto es bueno porque esta clasificación no funciona se supone que la comida buena es la comida nutritiva y la comida mala son todos aquellos ultra procesados pero en cuanto a la comida saludable también podría tener una clasificación mala en el caso de que no te caiga bien por ejemplo a mí me puede caer muy bien el coliflor y el brócoli pero gente que no lo soporta pero es comida buena pero para ellos no son buenas entonces por eso no me parece indicado dividirla como comida buena o comida mala además que cuando haces esa división de comida mala es como que te provoca más esa bendita comida mala ¿o no? ¿Por qué no usar la comida que engorda y la comida que no engorda? porque esta comida no existe no hay ninguna comida que te relaje por sí sola y tampoco hay una comida o alimento que te engorde por sí solo todo va a depender de la manera como te lo comes de la cantidad que te lo comes es la manera como te lo comes las cantidades en la cual te lo comes esto es lo que crea la consecuencia ya sea que rebajes o ya sea que aumentes de peso pero el alimento como tal no te va a engordar o te va a rebajar por sí solo así que no se engañen más y no comiencen a preguntar ¿la avena rebaja? no la avena no rebaja ¿la mantequilla engorda? no la mantequilla no engorda ¿la papa engorda? no la papa no engorda lo que engorda es la cantidad de mantequilla que comes durante el día o la cantidad de papas o la cantidad de avena y lo que te va a rebajar es la cantidad de avena que te comes con los la cantidad de alimentos que te vas a comer adicionales durante todo el día ¿me sigues? ¿por qué a mí no me parece adecuado comidas con calorías y comidas sin calorías? bueno porque te basa solamente en un número y no te estás basando en la cantidad de nutrientes que tiene ese número ¿qué pasa? la industria alimentaria ha sacado mucho provecho de esto de que tú solamente piensas en las calorías y se ha dedicado a hacer unos productos que no sirven para nada que son cero nutritivos pero que son cero calorías entonces tú confiado en que son cero calorías y ya los compras los consumes pero son cero nutrientes entonces no queremos calorías pero tampoco queremos cero nutrientes entonces tenemos alimentos que no tienen calorías pero no son saludables pero también tenemos alimentos con muchas calorías que son saludables por ejemplo los frutos secos tienen muchas calorías pero son alimentos saludables y si no las vamos a llamar comida buena ni mala en que engorda que no engorda con calorías y sin calorías ¿cómo los vamos a llamar? bueno los vamos a llamar alimentos con nutrientes y alimentos sin nutrientes así nos vamos a ser más conscientes del tipo de alimento que es y en el momento que lo vayamos a comer sabemos si nos va a nutrir o si no nos va a nutrir así que si me ven por ahí diciendo esa comida es mala o esa comida te engorda así que me dices epa ya no se dice eso se dice comida nutritiva o comida no nutritiva ¿cuáles son los alimentos con nutrientes? por supuesto todo lo que es comida natural frutas vegetales todo lo que viene necesita el cuerpo es de la naturaleza la fruta los vegetales los granos inclusive la carne pescados mariscos etcétera los alimentos naturales se pueden dividir en alimentos naturales que una manzana que viene la manzana te la comes listo es una manzana natural como vino de la tierra bueno la lavaron la limpiaron pero hay unos otros alimentos que vienen empacados esos son alimentos procesados pero que son alimentos de un solo ingrediente por ejemplo un alimento procesado que viene empacado que vas a conseguir en el supermercado y solamente tiene un solo ingrediente y no viene refinado es la avena el fruto seco el arroz este tipo de empaque es que tú lees y solamente tiene un ingrediente ¿cuáles son los alimentos sin nutrientes? los ultraprocesados aquellos alimentos a los que le han quitado realmente todos los nutrientes y le han incluido químicos que ya no permiten que este alimento sea puro y natural las harinas blancas ya son refinadas ese trigo pasó por un refinamiento para convertirse en harina blanca mientras que para convertirse en harina integral sigue manteniendo la nutrición del grano entero entonces ahí está la diferencia en los aceites si es un aceite refinado que por general lo indica el empaque es un aceite que se ha extraído del maíz o del vegetal que se extrajo de manera refinada a través de químicos pero también están los aceites que no son refinados el aceite de oliva extra virgen el cual fue extraído por compresión presionaron la aceituna y así obtuvieron el aceite no tienen ningún proceso químico para extraer ese aceite entonces ahí están las diferencias entre un producto ultra procesado y refinado y un producto procesado pero que sigue manteniendo sus nutrientes naturales tengo varios artículos en mi blog donde te hablo acerca de los productos ultra procesados cómo reconocerlos y cuáles son las trampas típicas que te pone la industria alimenticia en el supermercado para que tú creas que no son alimentos ultra procesados y los sigas comprando por aquí te voy a dejar el link si quieres leer más acerca de los productos ultra procesados de todas maneras cómo reconocer estos alimentos ultra procesados leyendo los ingredientes cuando vayas a agarrar un producto no leas el empaque no leas la tabla nutricional lee los ingredientes porque ahí es donde te va a decir si es un producto ultra procesado o no mientras menos ingredientes menos de tres o hasta tres es un producto procesado que puede entrar entre los alimentos con nutrientes ya cuando tiene una lista de ingredientes gigantes y cuando ni siquiera entiendes qué son esos ingredientes es un ingrediente es un alimento ultra procesado también he hecho un vídeo para ayudarte a leer las etiquetas esa tabla nutricional pero es importante que sepas que si no pasa el producto la lectura de los ingredientes así los ingredientes no son saludables ni te molestas en leer la tabla nutricional ahora si pasa la prueba de que es un producto natural y saludable entonces ve a mi vídeo donde te explico cómo leer la tabla nutricional lo que quiero es que a partir de este vídeo te conviertas en una especie de comprador inteligente y consciente todos somos foodies todos nos encanta la comida pero lo importante de ser un foodie saludable es aprender a elegir nuestros ingredientes porque yo te puedo dar una receta saludable pero si tú no sabes elegir bien los ingredientes esa receta cuando tú la preparas si no elegiste bien los ingredientes no va a ser saludable entonces hay varios tipos de niveles cuando tú comienzas a aprender a elegir tus alimentos saludables podríamos decir que el nivel principiante es aquel que comienza a ser consciente de que tiene que leer los ingredientes y se toma un tiempo en el supermercado para leerlos analizarlos y escoger los que realmente son alimentos naturales y saludables bueno ahora digamos que ya aprendiste a clasificar tus alimentos a reconocer tus alimentos en el supermercado el próximo paso es cocinar si tal vez esta parte no te guste tanto pero si de algo estoy completamente segura es que no puedes iniciar unos hábitos saludables si no cocinas una de las partes importantes de comer saludable es cocinar tu comida si le estás dejando esta tarea a otra persona no tienes idea realmente lo que estás comiendo el aceite que le pusieron no tienes idea si el pollito es orgánico no tienes idea de si la sal o el adobo que están usando no es muy ultraprocesado eliges tus alimentos cocinas tu comida y además te organizas en la semana para comer toda la semana saludable ahora cuando ya eres un smartphone avanzado no solamente escoges bien tus alimentos los cocinas los organizas haces tu meal prep sino también ayudas a otras personas a conocer cuáles alimentos comer y cuáles alimentos no comer a mí me parece esta cadena de favores espectacular porque yo puedo llegar a ti a X cantidad de personas más pero tú puedes llegar a más personas y ahora no tengas tiempo y estés en un nivel pro incluso en un nivel avanzado te vas a dar cuenta de lo mal que te sientes a lo mejor hasta te va a caer mal a lo mejor te vas a sentir como pinchado no importa en el nivel que estés lo importante es que empieces a ser consciente de lo que comes de una vez ya hoy mismo estás empezando o eres un intermedio eres un experto avanzado que clasificación de Smart Foodies tendrías tú otra pregunta que normalmente te haces es la comida saludable rebaja no cuando empiezan a comer sobre todo los postres saludables es que dicen este postrecito sin culpas como que sin culpas es un postre que está hecho con nutrientes con comida saludable pero también te puede engordar si te comes toda la torta completa como estamos pensando que queremos rebajar porque la mayoría de las personas que entran en este estilo de vida saludable empiezan necesitando bajar de peso entonces se pregunta ajá y si como saludable voy a rebajar la comida saludable rebaja bueno aquí voy a responder como respondió al principio al vídeo ninguna ninguna comida rebaja ni ninguna comida aumenta de peso como tal sólo va a depender de cómo te la comas pero la comida saludable también te puede engordar así que tienes que tener en cuenta las porciones que comes y la distribución durante el día de tus comidas para que no te pase eso porque bueno porque la comida saludable también tiene calorías si tú te comes un puñito de pistachos posiblemente tenga la misma caloría de una cucharada de aceite si te puede engordar si la comes desmedidamente entonces la respuesta es también tienes que medir tus porciones con la comida saludable ajá y tú dirás bueno entonces cómo voy a rebajar bueno primero cuando empiezas un cambio de hábitos yo lo que quiero que pienses es que es para siempre es que no es que lo vas a hacer por un mes por dos meses o por tres meses hasta que rebajes lo que yo quiero es que te guste tanto la manera en que te estás sintiendo en la manera que te estás viendo la manera que estás comiendo que te quedes que te quedes y lo hagas parte de tu vida y no estés pensando en cuántos kilos me quite en cuántas medidas me quite ya lo hice en tres meses ya puedo volver a comer comidas que comía antes si tú no cambias el chip por todo esto que te estoy diciendo y empiezas a entender que hay comida que te nutre y comida que no que hay comida que realmente es beneficiosa para tu cuerpo y otra que no aunque te guste entonces he perdido el tiempo aquí explicándote todo porque la idea es que comas tan rico comas tan nutritivo y te sientas tan bien que te quedes y no lo hagas solamente por bajar unos kilos los vas a bajar va a tardar no es una cosa que vas a durar una semana no va a tardar y no quiero que te concentres en eso quiero que te concentres en el bienestar que estás sintiendo para que realmente simplemente lo conviertas en tu rutina y en tu cambio de vida si tú no puedes sientes que todavía tienes algún tipo de atracción por la comida ultraprocesada perfecto no hay problema todos tenemos una reunión familiar donde hay comida ultraprocesada que de repente nos provoca todos tenemos un viernes o sábado donde queremos tomarnos algún traguito todos vamos a un cumpleaños y hay una torta o un pastel que queremos disfrutar porque no se trata de disfrutar la comida como tal se trata de disfrutar el momento también en el que estamos entonces para eso yo aplico una alimentación 80-20 a veces 90-10 de hecho yo estoy más o menos como en un 90-10 yo como toda la semana saludable aproximadamente un 80-90% a veces un 100% y cuando me lleguen estos momentos de reuniones una copita, un pasapalito, una torta o lo que sea este tipo de reuniones familiares donde tú no quieres estar pensando que me voy a comer esto y después te vas a sentir malísimo con remordimiento toda la semana no, tienes un 20% que lo usas para estos imprevistos, estas reuniones, estas comidas con amigas, este tipo de cosas de una manera controlada de esta manera vas a comenzar a ver que no tienes un tipo de restricciones como tal porque el problema es que cuando tenemos una restricción en nuestra cabeza de no puedes comer este torte de chocolate no puedes comer ese pan, no puedes comer, no puedes tomarte esa copa de vino más ganas te van a dar, entonces aplicando esta técnica del 80-20 puedes leer mucho más de estos en el link que te voy a poner por aquí aplicando este estilo de alimentación 80-20 puede ser un poco más permisivo y mucho más tranquilo en cuanto a tu alimentación no se trata de eliminar nada, se trata de controlar cuando lo comes, cuando no lo comes y también controlar las porciones si lo haces de esta manera yo te aseguro que tu cambio de hábitos va a ser mucho más placentero, mucho más duradero y te aseguro que te vas a sentir tan bien que vas a querer decirle a todo el mundo que se una como yo estoy en este momento diciéndote a ti ajá ¿y cuáles son las porciones adecuadas? bueno las porciones adecuadas realmente son distintas para cada persona o sea no es lo mismo lo que tengo que comer yo que de repente hago ejercicio 4 o 5 veces a la semana que a lo mejor tú que no haces ningún tipo de ejercicio al haces o haces más ejercicio que yo, entonces tus porciones van a estar determinadas dependiendo de tu tipo de cuerpo dependiendo de tu tipo de actividad física todos los días, de tu altura, de tu peso yo también tengo un post acerca de cómo calcular tus macros es para a manera informativa tú puedes calcular tus macros, los nutrientes que necesita tu cuerpo según tu persona, según tu cuerpo y puedas establecer un estilo de alimentación esto no quiere decir que te vas a volver loco de los macros y contarlos toda la vida no, yo lo que hice es que los calculé una vez y los seguí por lo menos un mes sobre todo para conocer las porciones cuál era la porción que yo tenía que comer de proteína, porción de carbohidratos, porción de grasa que yo tenía que comer todo el día una vez que definí cuánto es lo que era recomendado para mí comencé a empezar mi comida como para ver cuánto son 100 gramos de pollo, una taza de arroz o media taza de arroz todo esto se te va quedando en la mente y ya cuando tú vas a servir tu familia te vas a dar cuenta que lo haces automáticamente hay que te pasaste por unos gramos que te pasa no importa pero ya tú puedes ser mucho más consciente de lo que tú realmente necesitas y por eso es que las dietas de tus amigas no funcionan contigo es que está dependiendo del tipo de cuerpo que tú tengas es la cantidad de macros que tienes que comer por ejemplo hay personas, a mí por ejemplo me engorda primero la cintura y las caderas hay otras personas que le engordan los brazos, hay otras personas que le engordan la panza entonces dependiendo también de tu cuerpo está la cantidad de porciones y de macronutrientes que tienes que comer durante el día tú hazlo por ti mismo para que tengas un tipo de información y si quieres una información profesional siempre te voy a decir ve a un nutricionista cuando leas el post te vas a dar cuenta que parece un poco complicado pero realmente cuando comienzas a sacar tus números cuando inclusive si quieres puedes agarrar todas las comidas que hiciste durante el día y le vas sacando cuánto de carbohidratos tiene, cuánto de proteína para que tengas una idea de lo que estás consumiendo actualmente y lo que realmente deberías consumir es realmente cuando te das cuenta de lo que realmente significa controlar las porciones entonces tienes que saber cuáles son tus macronutrientes para eso te va a hacer entender la manera en la que tienes que comer todos los días tienes que cocinar, si tienes que cocinar tienes que ir al supermercado, si tienes que ir al supermercado para elegir los mejores ingredientes para ti tienes que hacer ejercicio, si tienes que hacer ejercicio pero no tienes que hacer ejercicio para quemar lo que comiste tienes que hacer ejercicio para sentirte bien entonces yo te voy a recomendar que busques una actividad que te guste no corras porque la blogger que tú sigues correré no nades porque tu amigo nadas a ti no te gusta busca una actividad que realmente te gusta pero no solamente te concentres en hacer cardio porque también tienes que crear músculo entonces búscate una actividad de cardio y búscate una actividad que te ayude también a construir músculo yo en mi rutina por ejemplo incluí hace 6 o 7 meses yoga y estoy enamorada de yoga porque el yoga me ayuda a meditar, me ayuda a mover los músculos me ayuda a estirarme, cosa que yo no sabía me ayuda a tener mayor flexibilidad si no has intentado la yoga de verdad te la recomiendo porque es buena para todo tipo de cuerpos y tu cuerpo va cambiando de una manera que te vas dando cuenta con el tiempo yoga lo puedes hacer en tu casa te recomiendo un canal de youtube buenísimo que se llama Psyche True, te lo voy a poner acá mis profesoras favoritas son Julie Marie, Lindsay Samper y Jess son buenísimas, lo puedes hacer en tu casa son flow de 20 minutos aproximadamente tienen desde principiantes yo comencé que no sabía absolutamente nada y es increíble como tu cuerpo va cambiando todos los días y como cosas que al principio no podías hacer un día te das cuenta que sí lo puedes hacer entonces es maravilloso es maravilloso comenzar a conocerse uno mismo y es maravilloso tener este tiempo para dedicárselo a uno una de las cosas que yo no sabía por ejemplo la yoga es que hay yoga para perder peso entonces tiene unos ejercicios que son como una especie de HIIT con yoga que lo que me gusta también es porque ellos esos ejercicios no son tan extremos para tus articulaciones para tus rodillas pero a la vez estás haciendo HIIT estás haciendo cardio y además estás moviendo los músculos de verdad que me encanta se los recomiendo completamente bueno de verdad que con este video espero que todos empiecen ya a cambiar sus hábitos que lo hagan progresivo que comiencen un hábito a la vez que comiencen realmente a ser más conscientes de la comida que están comiendo que entiendan cuando la gente te dice no comer esto, no comer el otro comida buena, comida mala que ya ustedes tengan su clasificación correcta en sus mentes y ya ustedes también tengan en sus mentes cuál es la comida que es para mí y cuál es la comida que no es para mí cuál es la comida que tengo que comer la mayor cantidad del tiempo de mi semana y cuál es la que puedo comer eventualmente si sabes estos principios básicos estoy segura que tu alimentación va a cambiar tus hábitos va a cambiar y te vas a meter muchísimo más en la cocina porque vas a ser mucho más consciente de lo que contiene realmente tu plato espero haberles ayudado mucho con este video si tienen alguna amiga que se la pasa siguiendo todas las dietas en las redes sociales y que cree todo lo que le dicen envíales este video que seguramente les va a ayudar muchísimo a aclarar su mente de la clasificación que hicimos me encantaría saber en qué clasificación estás si estás en principiante, avanzado o pro comparte este video para ayudar a más personas recuerda suscribirte a mi newsletter no olvides suscribirte a mi canal y dejarme tus manitos arriba si este video realmente te ayudó o te abrió la mente hacia algo nuevo nos vemos la semana que viene, gracias por estar allí Bye Gracias por ver el video